Tacharín 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 Attuntu, chiquitito, quería volar Tenía las orejasANG con su biting abarrar Y en el pantalón maestro se puso a prender Y todo las orejas comenzó a romper Volar, el amor pudo volar, tu madre sabe festar, y desde ti va a ver el mar, 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 el mar. Volar, el mar, el mar, el mar. Volar, el mar, 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 el